Ya estamos de vuelta, recordamos vigo de cerca arroba televigo.com 986 22 94 23 si nos quieren dejar sus preguntas y seguimos hablando de actualidad alcalde. Mientras la obra de Balaidos, la obra de Marcador sigue adelante, sigue creciendo, cada vez vamos a subir esos pilotes. Van subiendo los pisos. Y ya las peñas tienen su nuevo local. Sí, nosotros tenemos que hacer de la zona Balaidos y del campo de Balaidos un lugar de deporte continuo. No solamente el campo de fútbol, sino también el clima del entorno. Y claro, en Vigo el Celta tiene miles y miles. En la cifra que yo tengo, casi 15.000 peñistas. Hay 15.000 personas que forman parte de peñas del Celta. El Celta tiene 123 peñas, solamente en Vigo 33. Y peñas, algunas tienen más de 100 socios. Y son una parte muy importante del deporte, del Celta, de la animación. Y yo los quiero ayudar. Es decir, yo que siempre estoy apoyando al Celta, en lo que el Celta necesite, pero tenemos que apoyar también a la afición. Y también trato de hacerlo al máximo posible. El campo de fútbol lo hacemos por la afición del Celta. Y estamos pagando cifras inmensas de dinero. Pero la Asunta de Galicia no paga nada, no paga ni un céntimo. Vuelvo a repetir, eso sí, caradura tienen, porque al palco vienen. Se suben allá al palco, no ponen un céntimo. Lo pone todo Vigo. Vigo paga todo y los de la Asunta vienen y se sientan en el palco y están allí encantados de la vida. Y por cierto, yo quiero que vengan. Yo quiero que vengan al Celta. Pero también quiero que paguen. Y que paguen el campo, porque el campo del Celta trasciende de Vigo. Es un campo de equipo de primera, un buen equipo, que tiene seguidores en todo el mundo. Y por tanto, la Asunta tendría que pagar. Pero no, no paga nada. El club tampoco está pagando nada. En la grada que estamos haciendo, la grada cuesta, esta grada, 15 millones de euros. 15 millones de euros. El Celta no paga nada, el club. Y la Asunta, nada de nada de nada. Bueno, pero yo quiero apoyar a las peñas. Y entonces, esta mañana les acabamos de entregar un local. Un local allí en la zona y debajo de la grada del elemento central. Debajo de la parte donde está el palco. Si se pone uno viendo hacia la gran zona del palco, a mano izquierda, y justo al lado de la obra, hay un local. El local tiene 120 metros cuadrados. Y, por tanto, en la mejor zona de tribuna, las peñas tienen un local. Y queremos que lo usen, queremos que lo utilicen. Pero además, quiero decir más cosas. Porque nosotros vamos a seguir teniendo espacio en el Estadio de Balaidos. El espacio que vamos a tener lo queremos dedicar a peñas, a entidades deportivas y a entidades sociodeportivas. Queremos que aquello se constituya en un núcleo de acción del deporte. Del fútbol, como es natural. Y hay muchas peñas que podrán tener allí también su local. Será más pequeño que este, como es natural. Pero entidades sociodeportivas, y gentes del mundo del atletismo que entrenan allí cerquita. Y también vamos a hacer la reforma del campo de atletismo. Pero nosotros queremos que el campo, el Estadio Municipal de Balaidos, campo municipal pagado con dinero de Vigo y de la Diputación, sea un gran área del ámbito sociodeportivo. Y a eso lo vamos a dedicar. Porque os dais cuenta que en la grada de marcador, la grada se aproxima al campo. Pero el círculo está, el perímetro donde estaba, y por tanto va a quedar mucho espacio utilizable. Van a quedar miles de metros cuadrados utilizables. Y los vamos a utilizar para esto. Los vamos a utilizar para el ámbito sociodeportivo. Para las peñas, para las asociaciones de deporte, para la gente que promueve el deporte, el deporte de base. Y creo que es la mejor utilización que se le puede hacer. Así que, ahora ya empezamos con la aceleración de peñas celtistas, y seguiremos, tan pronto acabemos la grada de marcador, con otras actividades. Ah, y en Gol también. Y en Gol también. Alcalde, le dice Rosy que tiene un problema, que le ha surgido cuando hace tres meses compró una casa en el barrio de Arnela, número 72, en esta ciudad. En el barrio de... Arnela, Arnela, número 72. La casa en ese momento estuvo sin terminar, que la finalizó ella y la habitó con su familia, y desde que está viviendo aquí, tiene una lucha para que le quiten los contenedores de basura delante de la puerta de entrada, que están situados en un terreno de su propiedad, dado que la cesión de él mismo está sin formalizar. Cada día se encontraba con todo tipo de desperdicio, además los vecinos no se preocupan de cómo dejan sus desperdicios, me encontraba con bolsas delante de mi puerta, fuera de los contenedores, restos de comida, muebles apoyados en mi muro, a principios de enero solicitó que los cambiasen de ubicación, le consta a los que antiguamente estaban situados en frente, pegados a un muro en la carretera y que ahí no molestaban a nadie, y lo reclamó por escrito en el mes de febrero. Finalmente consiguió que los movieran, pero empezó el calvario con los vecinos que quieren reubicarlos delante de otra vez de su puerta, que donde están les quedan lejos e intentan reubicarlos en mi propiedad. He recibido amenazas del encargado de la empresa colaboradora de recogida de residuos, me han visitado los municipales, los reubicaron hace unos días en la acera de enfrente, pero la vecina dijo que no los quería en su muro y volvieron al sitio actual. Ruego al alcalde de orden que dejen los contenedores donde los pusieron cuando los sacaron de mi entrada. Es un sitio que no molesta a nadie, puede que quede un poco más a desmano, pero más o menos es donde estaban situados antes de que los movieran para delante de la puerta de mi vivienda. Envía las fotos de cuando estaban delante de su puerta y cuando los pusieron después. Bueno, esto es un problema concreto, pero a veces generalizable, porque todos queremos tener los contenedores de residuos sólidos, de basura, cerca pero no delante. ¿Vale? No queremos que esté muy lejos, pero tampoco queremos que esté muy cerca. Se trata de un lugar que me sea cómodo para mí, pero que no esté delante de mi casa. Y esto no puede ser. Esto no puede ser. Yo estoy buscando una fórmula de enfocarlo, que es que los contenedores, que al estar en una cierta distancia, puedan ocupar sitios distintos y tenerlos un año en cada uno de los sitios. De tal modo que si tú tienes cuatro sitios en una calle, cuatro zonas... Que vayan rotando. Claro, que vayan rotando. Entonces yo hay un año que lo tengo delante de mi casa, un año lo tiene la vecina o el vecino, otro año allí, otro año allí. Y siga la calle, hay. Si hay alguna zona que no molesta a nadie, esa es la zona que tendrá que estar más tiempo. Y esto es un criterio que después hay que ir adaptando en cada una de las calles. De hecho, si os fijáis, yo mandé cambiar las humanizaciones para no hacer sitios fijos de contenedores. Porque es cierto que el contenedor es una pequeña molestia delante de tu casa. Y si tienes un sitio fijo, pues al que o a la que le toque detrás, bueno, pues tiene una pequeña servidumbre durante toda su vida. Y eso es una mala decisión. Por tanto, tenemos que ir buscando mecanismos que permitan que los contenedores se vayan moviendo. ¿Y quién decide esto? Hombre, si es por acuerdo, mejor. Si los vecinos se ponen de acuerdo y dicen, bueno, pues aquí, por ejemplo, este sitio no molesta. Y todos estamos de acuerdo en que el sitio no molesta, allí se queda. En mi calle, por ejemplo, yo soy el que tiro la basura, pues tenemos un sitio en el que prácticamente no molesta nada. Antes lo teníamos en otro sitio, allí molestaba un poquito por razones de un colegio, porque quitaba visibilidad y había un cierto... Entonces lo cambiamos, otro riesgo menor, pero la vía lo cambiamos enfrente, nadie protesta. Porque está en una zona donde todo el mundo entiende que allí no le molesta o es donde menos le molesta. Y si no, pues lo tiene que decidir el ayuntamiento, pero yo comparto a priori lo que dice esta señora, ella lo tiene que tener un tiempo, otro tiempo tiene que estar enfrente, otro tiempo tendrá que estar un poquito más alejado y vamos a ir repartiendo y tenemos que ver la ciudad y las calles como un proyecto colectivo. Todos tenemos que ceder algo para tener un bien común. Y no podemos decirle a Arnela 72 que para siempre el contenedor está delante de su casa. No, eso no puede ser. Por eso ya estamos utilizando este nuevo sistema y allí donde nosotros digamos que tiene que estar, tiene que estar. Tiene que estar. El que nadie crea que... Porque hubo un sitio donde una vez, el otro día me decían habían desaparecido dos contenedores. ¿Te acuerdas? Sí. Pues no, esto decide el ayuntamiento y lo hacemos con el criterio de rotar los inconvenientes y si hay algún sitio donde el inconveniente es menor para todos, será ese. Vamos a escuchar más mensajes. Alcalde. Buenas noches. El mensaje es para el señor alcalde. Deseo saber cuando dan contestación de las alegaciones que hicimos en su día, puesto que yo estoy rodeada de edificios por todos los lados y mi casa solo se dedica a un familiar. Quiero saber contestación. Para eso pagué la alegación. Gracias. Sí, sin duda, sin duda. Nosotros tuvimos, este plan no tuvo muchas alegaciones, tuvo unas 4.000. El plan anterior en épocas de mi antecesora tuvo 62.000 y tenemos 4.000. ¿Qué hay que hacer? Hay que estudiar las 4.000. Claro, estudiar 4.000 alegaciones requiere de un tiempo. Por tanto, yo a este señor le digo que no se preocupe que ya va a tener respuesta y nosotros las alegaciones primero es obligado hacerlo, pero segundo es una forma de obtener información y trataremos de en lo máximo posible y en la compatibilidad que planteen las leyes ir asumiendo el máximo posible. Nosotros tenemos que hacer una ciudad eficiente en términos urbanísticos pero dar el máximo de satisfacción posible a la gente que nos hace sus alegaciones y que nos da sus ideas. Esta señora dice la pagué, esa no es la cuestión, la cuestión es que nosotros señora estamos para cooperar, nosotros no estamos para quitarla del medio, no, y cooperar ¿qué significa estudiarla? Y claro, cada alegación requiere de un tiempo porque hay que verla, ver dónde encaja, valorar, ver qué plantea cada una de ellas, ver el conjunto de cada zona cómo va quedando y eso requiere de muchos meses, de muchos meses. El plazo de estudio y la exposición pública acabó hace no demasiado, digo, el plazo de la alegación es para empezar el estudio y el estudio, pues durará bastantes meses. Yo a esta señora le tengo que decir que no se preocupe en absoluto que va a tener la respuesta. Primero, porque estamos obligados, pero segundo, porque la queremos dar. Entonces, ella dice edificios y yo soy unifamiliar, bueno, pues los técnicos lo van a estudiar, van a estudiar de qué forma es eso, por qué es, y se irá haciendo cada caso concreto. Y por tanto, yo le quiero decir a todos los que hicieron alegaciones que estén tranquilos, pero no va a ser para mañana, ni dentro de dos, ni dentro de cinco meses, mucho más allá. ¿Por qué? Pues porque se tarda tiempo. Cuatro mil alegaciones es un número pequeñito comparado con las sesenta y dos mil, pero que requiere, pues, ¿por qué tampoco tenemos que andar ahí a uña de caballo? Porque hay que estudiarlas con calma. ¿Y la filosofía cuál es? Hombre, si alguien te hace una sugerencia y es posible aceptarlo, esa es la filosofía con la que afrontamos la exposición pública. A ver, vamos a ver qué dice cada uno, cada señor, cada señora, cada familia, y vamos a ir viéndolo. Dicho eso, tiene que haber viales en la ciudad. Esta ciudad cometió errores históricos. Y entonces llegan unos pocos señores, o señoras, pongo por caso, el vial de Beade y siete familias intentan parar un vial imprescindible para esta ciudad. Y yo entiendo que las siete familias estén disgustadas, lo entiendo, pero le estamos ofreciendo ubicación allí al lado, al ladito. Y no, 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 que se olvide, los viales no se paran en esta ciudad. ¿Por qué? Pues porque ese vial va a descentralizar una parte importante del tráfico que va al hospital. Y claro, yo, me muevo mucho por la calle y veo las ambulancias bajando por la Gran Vía y bajando hasta la Plaza de América, metiéndose por la avenida de Castrelos, metiéndose por la avenida de Florida, metiéndose a veces por la avenida de Castelao y dan una vuelta tremenda con las sirenas puestas, con atascos, con problemas de tráfico. No puede ser, hay que descentralizar. Nosotros no podemos meter la servidumbre de que una ambulancia, y yo veo los atascos que se producen, y claro, una ambulancia con un atasco es un problemón. Entonces tenemos que descentralizar, pero es que un vial que es una vía de comunicación es malo para una parroquia. Será todo lo contrario, será una nueva vía de comunicación de la parroquia. Es cierto que hay, como muchos serán siete, siete familias que tienen que mover su vivienda un poquito más para allá. Y eso es tan terrible, yo entiendo, entiendo lo que plantean, pero que se olviden de parar esta ciudad. Esta ciudad no se para. Y ya nos pararon durante décadas. El haber acabado la circunvalación arquitecto palacios en el semáforo de la avenida de Castrelos fue un error que se pagó durante décadas. En millones de horas perdidas haciendo colas en esa calle. Está pasando lo mismo y otra vez en la avenida de Castrelos, en la avenida de Floridas, en la Gran Vía y en la propia avenida de Castelao y en todas las transversales que bajan. Y eso significa un inmenso problema del tráfico en la ciudad. Eso hay que resolverlo. ¿Cómo vamos a tener una ciudad de 300.000 habitantes con un hospital al que todos tenemos que ir y no tener buenas vías de comunicación? Ni al caso o la manteca. Ni al caso o la manteca. Yo quiero decirlo. Las alegaciones se ven siempre para tratar de aceptarlas. Y a esta señora la veremos y atenderemos. Pero la ciudad necesita viales, necesita zonas verdes, necesita zonas dotacionales para hacer parques infantiles, canchas de deportes, para hacer la gran ciudad deportiva que se va a hacer. En la zona de Balsa necesitamos acceso a Río Lagares, necesitamos nueva forma de entender un vigo verde y por tanto eso se tiene que hacer. Esa es la gran maravilla y ¿sabes qué necesitamos? Vivienda social. Y el nuevo plan y los que se oponen al nuevo plan no quieren que se hagan 15.000 viviendas sociales que vamos a hacer. 15.000. Y vamos a arrancar desde el ayuntamiento haciéndolas nosotros. ¿Dónde? Primero, donde está el parque de Santa Cristina pero después se harán en la zona afimática, se van a hacer en multitud de sitios. Necesitamos vivienda social. Y en este momento la Junta en 13 años hizo escasamente 100 viviendas sociales. 100. Necesitamos 15.000. Y eso lo resuelve ¿quién? El plan. Y yo voy a concurrir a fondos europeos para vivienda social, para vivienda de alquiler, para vivienda barata para gente joven que van a ser pues vuestros hijos que dentro de poco hijas pues tendrán sus veintitantos años y querrán independizarse. Pues hay que ayudar a toda esta gente o la gente mayor o la gente sin recursos y eso es el plan general de ordenación municipal. Alcalde, le dice Zoila Buenas noches, quería facilitar al alcalde por todo lo que está haciendo por Vigo. También me gustaría comunicarle que hay un nido de velutinas en la guardería infantil de Bouzas que está en Alcabre en la Rúa Pardaiña número 2 y nos da el teléfono de la escuela infantil. Yo he llamado dos veces a la Junta pero no hacen caso y no lo quitan. Mi madre pasó por allí y se lo dijo a la directora pero el nido de velutina sigue allí. Es un peligro tener ese nido porque al ser una guardería están todos los niños y vecinos en peligro. Ya sé que pertenece a la Junta de Galicia pero como no hacen caso no sé a quién acudir. No puede usted hacer algo confiando en usted. Le saludo muy atentamente por su labor. Muchas gracias y viva Vigo. Bueno, Zoila, muchas gracias y viva Vigo. Bueno, pues lo tendremos que ver, no nos sitúe exactamente el sitio donde no es posible que sepamos de memoria donde está el nido de velutinas pero sí corresponde a la Junta de Galicia. La Junta de Galicia es la que tiene la obligación de hacerse cargo cada vez que hay esto exactamente igual que es la Junta de Galicia quien tiene que atender por ejemplo las gaviotas el problema que tenemos que lo está haciendo el ayuntamiento de Vigo pero le corresponde a la Junta de Galicia. Es la Junta de Galicia la que se tiene que encargar de la erradicación de especies exóticas. Hay algún tipo de ave que tenemos aquí una colonia fuerte en Vigo que tiene que ser erradicada porque es muy agresiva con especies autóctonas y es la Junta de Galicia y no lo hace bueno, pues lo estamos haciendo nosotros. Yo tomo nota si nos dejas el correo para poder llamar y que nos facilite la ubicación pues trataremos de hacernos cargo nosotros. Pero es cierto este es un tema muy serio que hay que ver. El otro día que estuve en el zoo estuve viendo además el proceso donde lo estaban explicando de ataque de las velutinas a las abejas normales hacedoras de miel nuestras y hasta ahí es un drama porque se las comen las velutinas se comen a las abejas autóctonas y es una especie que tenemos que erradicar y después es un riesgo efectivamente para personas especialmente si hay una escuela infantil en la zona. Bueno, le vamos a echar un vistazo y a ver si somos capaces de resolver. Vamos con más mensajes del contestador. Buenas tardes. Yo soy Marisa la Catalana y gracias señor alcalde porque el contenedor de basura usted lo ha arreglado. Estoy agradecida y nada que siga usted que está usted muy joven está usted muy guapo un placer. Bueno, muchas gracias lo de llamarme joven y guapo me emociona yo sé que es cariño y lo agradezco mucho y le agradezco a Marisa la Catalana que nos dé cuenta del recado veo que se que se arregló nosotros intentamos como sabes este programa lo tenemos en funcionamiento directo para contar un poquito lo conté alguna vez pero aquí la casa y Paula hacen las preguntas cuando las grabamos y no hacemos en directo pero yo debo decir una cosa como no tenemos mucho tiempo no me dicen las preguntas que vais a hacer porque me las podías decir no pasaba nada pero es cierto que no tenemos mucho tiempo y Paula tiene su tiempo muy acotado que tiene mucho trabajo aquí que esta es una emisora magnífica y entonces yo las escucho aquí y en el momento en el que yo las estoy escuchando hay alguien ahí al lado que está con un móvil escuchando la pregunta y viendo lo que yo digo y entonces resume y al concejalo o a la concejala del área en este momento el recado de Zoila por ejemplo ya lo tiene ya le llegó ya y se supone que los concejales y concejalas lo leen si viene el recado del alcalde como mucho en 12 segundos porque si no hay más que palabras si no ya sabemos es broma nosotros somos un gobierno que nos llevamos muy bien tenemos incluso amistad personal que está muy bien y entonces desde aquí lo envían y entonces al cabo de unos días si nosotros no tenemos contestación de si hizo hay este problema pasa esto le mandan un recordatorio eh concejala concejala que en el programa de Vigo de Cerca te dijeron esto y todavía no nos contestaste y entonces estamos en la atención permanente porque esto es un programa muy importante queremos cumplir al máximo posible con la gente que nos llama así que Marisa la catalana te agradezco muchísimo la llamada y que me digas que estoy joven y guapo eso ya es emocionante Rodrigo Alcalde le dice buenas noches le escribo este correo nuevamente para recordarle que cuando tenga un momentito cosa muy complicada y casi imposible usted haga el esfuerzo y mire si puede poner la plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida en Canceleiro 24 justo delante del portal donde hay contenedores ya sé que no estaría fácil porque está muy atareado pero por eso quería recordarle para que me haga un huequecillo en su tan apretada agenda quiero aprovechar para darle la enhorabuena y agradecerle la continuación de la tan esperada y ansiada segunda fase de las rampas de la Gran Vía la vía verde el ascensor futurista tiene todo calculado al milímetro y un modo sprint para coger la subvención de los fondos europeos y empezar a beneficiar lo antes posible a todos los ciudadanos al igual que las obras que están a punto de rematar muy importantes para la ciudad como la peatonalización de Portado Sol con el túnel el túnel de Lepanto y muchas más obras que es imposible acordarse de todas ellas porque son infinitas a mayores quería aprovechar para preguntarle siempre y cuando tenga conocimiento y lo pueda decir claro está si va a poder poner una rampa mecánica en el lugar de la estatua de los rederos de la Gran Vía con la sentencia no debería oponerse patrimonio cuando tengo unos minutillos acuérdese de mi padre alcalde que tampoco se pierde un programa semanal y le gustaron mucho las palabras de reconocimiento y sensibilidad que tuvo anteriormente hacia el mejor dicho que siempre tiene con las personas con movilidad reducida sin más un abrazo muy grande y cuídese mucho tiene que seguir de alcalde como decían en Toy Story hasta el infinito y más allá un saludo está bien eso le agradezco muchísimo el cariño final del infinito y más allá se lo agradezco muchísimo bueno tomamos nota de la necesidad de un aparcamiento por alguien con movilidad reducida en Cancelero 24 nosotros sabéis que nosotros yo como alcalde pero como gobierno estamos siempre dispuestos a atender los requerimientos de las personas con movilidad reducida nosotros tenemos que ser una ciudad que atienda a todo el mundo somos 300.000 personas y cada uno tiene cada una unas necesidades distintas entonces claro las personas que tienen movilidad reducida pues claro que necesitan un aparcamiento para poder hacer y normalizar su forma de vida y tener un aparcamiento cerca de donde viven o enfrente si es posible la única limitación que ponemos es la seguridad cada vez que nos piden una plaza para alguien con alguna discapacidad con movilidad reducida yo inmediatamente sí salvo que desde seguridad de tráfico digan ahí no puede ser por esta razón esta razón y esta razón y fijaros cuando es así pues yo le digo que lo estudien bien que lo vean a fondo pero la seguridad efectivamente es el 100% la seguridad primero y el resto después y por tanto lo vamos a ver y si es posible sin ninguna duda lo ponemos yo le agradezco mucho a esta persona el recordatorio que hizo de las obras que estamos haciendo en este momento además de un número importante de humanizaciones en el rural que no no tengo contabilizadas aún en número estamos haciendo acabando haciendo o acabando 135 obras en la ciudad 135 algunas que acaban de ser citadas pues las rampas de la Gran Vía efectivamente las rampas de la Gran Vía conseguimos ayudas europeas el ascenso oral o ayudas europeas pero hay ayudas europeas también que conseguiremos para zonas de travesía ayudas europeas para zonas de lavadores para zonas de calvario ayudas europeas en Buzas por ejemplo estamos tratando de meter el arreglo de la playa a través de evitar movilidad y por tanto en movilidad en el área de Europa pero estamos metiendo ahí sabéis que vamos a poner un nuevo sistema de señalización en la ciudad sistema de señalización ahora el sistema moderno se llaman pantallas de televisión ya no hay otra forma y entonces el gobierno de España el gobierno de España de sus fondos nos dio más de 800.000 euros para un sistema de señalización que consiste en pantallas como hay en la T4 en el aeropuerto de Madrid que son unas pantallas gigantescas en los que allí te van orientando y diciendo bueno pues eso nos lo paga el gobierno de España o por ejemplo el gobierno de España nos paga también la excavación del túnel del monte del Castro ese túnel que nos quiere parar la Junta de Galicia la Junta de Galicia todo lo que sea parar la Vigo lo quiere hacer pero también es cierto la zona de los rederos vendría muy bien poner ahí una rampa y llevar los rederos a un lugar más propio los rederos no fueron hechos para ahí los rederos fueron hechos para un pueblo cerca de Ferrol y como allí no lo quisieron lo trajeron para aquí pero no es cierto esta película que nos quiere contar el PP que está a la contra en todo lo que hagamos y yo creo que hay que buscarle una mejor ubicación sabéis que vamos a quitar de la zona del nudo de Isaac Peral vamos a quitar el monumento a García Barbón porque no era ese su sitio su sitio era al lado de Alfonso XIII ahí era donde estaba inicialmente yo lo recuerdo en Alfonso XIII entonces lo quiero poner y quiero poner en la zona de Isaac Peral que es una zona fantástica de esta ciudad pues quiero poner algunas otras cosas por eso nosotros estamos muy atentos a fondos europeos muy 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 atentos y estamos consiguiendo muchísimos fondos pero muchísimos fondos europeos por ejemplo tú sabes que yo planteé que vamos a hacer una central de venta para que el pequeño y mediano comercio de Vigo pagando cero pueda vender en internet y como se tiene que hacer pues se tiene que hacer con ese sistema informático que nos lo va a pagar ¿quién? Europa comercio de Europa pero además después a través del kit informático yo voy a tratar de conseguir ordenadores para el máximo de pequeños y medianos comercios ordenadores gratis que le da la vicepresidenta Calviño desde el Ministerio de Economía esa es la forma de operar es la forma de tratar de buscar un mecanismo en el que las ayudas de Europa se vengan a Vigo y lleguen a la economía de la ciudad de Vigo y claro el listado de obras que estamos planteando es inmenso vamos a hacer también en fondos europeos el Pazo de la Raposeira que lo vamos a convertir en sede de una asociación una asociación vecinal y cultural va a tener su sede en el Pazo de la Raposeira ¿quién plantea problemas? otra vez la Xunta de Galicia pero bueno lo resolveremos ¿verdad? a mí tener la Xunta de Galicia en frente ya sé que es la situación que nos vamos a encontrar siempre y le ganaremos y le seguiremos ganando así que con esto quiero agradecer mucho que hizo un relatorio de las obras que estamos haciendo y efectivamente en prácticamente todas estamos consiguiendo o fondos de diputación o esta zona franca o fondos del gobierno de España o fondos de Europa no conseguí en este ayuntamiento ni un céntimo de fondos de la Xunta de Galicia ni un céntimo Alcalde buenas noches y muchas gracias buenas noches y pasa bien el puente disfrútalo mucho gracias a ustedes ya saben que volvemos el próximo jueves en directo aquí en Vigo de Cerca hasta luego ¡Gracias!